12 productores de diferentes distritos de Pérez Celedón participan en una capacitación que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje. La parte teórica se desarrolló este martes en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el miércoles será la práctica en una finca en la Junta de Pacuar. Hoy nos encontramos desarrollando una actividad de capacitación en sistemas de riego por goteo y microaspersión en coordinación con el INAH. La actividad es impartida por un docente del INAH, la actividad consta de dos días, hoy estamos aquí desarrollando la parte teórica y el día de mañana iremos a una finca de un productor para evaluar el sistema de riego que actualmente tiene él, que es por goteo. Él tiene la producción de hortalizas bajo ambiente protegido. De esta manera que conozcan las diferentes técnicas y cómo ahorrar agua. Bueno, el objetivo de esta actividad es que los productores conozcan los principios básicos de lo que es los sistemas de riego, todos los componentes, los accesorios, las bombas, que conozcan cuál es el riego que deben de aplicar de acuerdo al cultivo y también a las variables climáticas, ya sea temperatura, la humedad y el tipo de suelo donde están sembrando los cultivos, para que ellos conozcan cuál es el tiempo de riego que requiere y la frecuencia de riego, para que de verdad las plantas puedan absorber todo lo que es el agua de una manera eficiente. La idea también es hacer conciencia para que los productores hagan un uso racional y responsable del recurso hídrico, que adopten estas tecnologías para que sean más eficientes y logren una mayor productividad de sus cultivos. Aparte de la información que reciben del INAH, esta institución también les puede ayudar posteriormente, brindándole información técnica. Estamos ahorita en un curso de riego por goteo de microexperción para los muchachos productores aquí de la zona. Bueno, ¿en qué consiste este proceso de formación? Mira, viene lo que hay que ver, bueno, se viene, se les da información de lo que son los sistemas de riego, de cómo trabajan, de cómo se deben seleccionar los equipos, y en base a eso, entonces, ellos generan conocimiento y posteriormente ellos pueden solicitar al INAH un, ¿cómo le puedo explicar?, una ayuda en una asesoría, o sería una asesoría, para si ellos quieren hacer un proyecto, entonces se les viene ese asesor y generan el proyecto, ¿verdad? Ya sea que comience de cero, que haya que hacer una lista de materiales, que haya que identificar una fuente de agua y seleccionar los equipos, que ellos lo compren y posteriormente se les puede ayudar con la parte de asesoría en la instalación. Entonces, la idea es generar productores que sean autosuficientes y que tengan la capacidad de trabajar de forma adecuada y eficiente, ¿verdad?, en el desarrollo de los productos. O sea, es un proceso que inicia desde la formación hasta la asesoría técnica en el campo. Es correcto, o sea, venimos, se asesora, hay una asesoría técnica, como vos lo decís, teórica, ¿verdad?, que es, se les explican todos los conceptos que hay, y posteriormente, si alguno quiere generar el proyecto, entonces se les asesora en esa parte de desarrollar el proyecto y... Ir a la finca, explicarles. Ir a la finca, exactamente, se puede ir a la finca, ¿verdad?, a ver ese proyecto y desarrollarlo también, ¿verdad? Porque ya lo tienen, por ejemplo, porque la mayoría de ellos ya son productores con experiencia. Si alguno tiene algún proceso, pero no es el adecuado, ¿se puede mejorar? Es correcto, sino también está la parte de mejora. Entonces, vamos, vemos qué hay y qué recomendaciones se les pueden dar. Entonces, en base a eso, la idea es que mejoren la forma en que producen y que sean eficientes, ¿verdad?, en cuanto al consumo de agua, que es importantísimo hoy en día, ¿verdad?, porque hay que ser muy eficientes y que al final lo que hacen sea rentable, ¿verdad?, que al final lo que invierten les ayude a estar mejor económicamente. Los productores resaltan las capacitaciones y esperan poner en práctica lo que se encuentran aprendiendo. Está muy interesante esta capacitación porque nos están instruyendo sobre lo que son sistemas de riego y especialmente por goteo. Para nosotros, los pequeños productores, generalmente, muchos ya tenemos un sistema de goteo, pero colocado o instalado en forma, digamos, que sencilla al conocimiento de uno. Pero uno necesita realmente de técnicos y de profesionales en esta materia para que uno lograra hacer unas mejoras adecuadas al sistema que tenemos propios. Bueno, para mí es súper interesante porque el tema es del agua, ¿verdad?, y de lo que todos estamos ahorita enfocados en producir, siempre amigables con el medio ambiente y es una forma muy interesante y por eso estoy aquí, porque yo cultivo hortalizas y el sistema de riego es muy importante para ellas y también para la economía. Entonces, estoy muy contenta, muy satisfecha y el tema es muy importante para todos. Me imagino que también es técnicas para aplicarlo correctamente. Definitivamente sí, porque habemos muchas personas que hemos cultivado siempre, ¿verdad?, durante toda la vida, pero no tenemos la técnica eficaz donde podamos aplicar sabiamente esto. Entonces, ahora con ese tipo de sistema tecnológico avanzado, tenemos la posibilidad de darle un buen uso al agua más que todo y darle buen provecho a la tierra, al espacio. Las capacitaciones que se brindan en el MAC se van a conocer por medio de sus redes sociales.